Amigos de Fuegando Los Ángeles, me encuentro con tres grandes actores que están en una nueva obra junto a Jorge Toledo. Sí, aquí estamos presentando una nueva obra, Los Hijos de su Madre, para todos ustedes, espero que nos vaya súper bien y que la gente asista. Háblenos un poquito de esta obra. Esta obra es una obra costumbrista, muy linda, una obra que sale un poco también de ciertas cosas de lo convencional. Y bueno, sobre todo está cargada de mucho humor, mucho humor por las personas que están involucradas, los actores que están involucrados y la trama sobre todo, que es súper interesante, súper bonita. Pero lo único que tenemos en mente es divertir al público. ¿Cómo se dio esa contratación para estos tres grandes actores que participan en esta gran obra? Bueno, Martín ya tenía pensado hacer una obra con Tomás y yo me sumé aquí al trío, al cuarteto, porque lo dirige Jorge Toledo. Y bueno, contento, feliz de reencontrarme con amigos, con gente con quien prácticamente empecé mi carrera. Y bueno, te resumo, es la historia de tres hermanos, reciben una herencia, los tres hermanos no se conocen y tienen que sacar un negocio adelante. Eso es lo único que te puedo decir. ¿Cada uno de sus personajes? ¿Qué papel tienes? Bueno, depende. Yo hago de un personaje que es un arquitecto que en realidad es albañil. Él hace de un mecánico y él hace de un distribuidor de sustancias legales para el cuerpo humano. Entonces, son tres personajes muy diferentes, muy lindos, son chistosos. No tienen nada que ver con la vecina, no tienen nada que ver con Genaro, no tienen nada que ver con Peñalosa, no tienen nada que ver. Son tres actores que van a poner su histrionidad en tarima y vamos a ver cómo nos va. ¿En dónde se van a presentar? Teatro de las Cámaras, estamos allá 28 y 29 de abril, ya los números como siempre, Maquilón siempre es bueno para los números telefónicos, con esa voz sexy. Y así que ya saben, reserven sus entradas a ese número porque estamos en el Teatro de las Cámaras en la avenida Francisco de Orellana. Reservaciones al 096-901-3441. Ya me lo aprendí. Claro, hay tantas veces que he repetido. 096-901-3441. No, tampoco con el mío. Peor el de mi esposa, tampoco me lo sé. Te lo juro, los hombres somos así. ¿Cuántas presentaciones vamos a ver? Tenemos el 28 y 29, tenemos por ahora dos funciones, en el Teatro de las Cámaras y en la Francisco de Orellana. Bueno chicos, pues entonces invitan a todos los seguidores de Fernando de la Suave a que vayan a ver esta gran obra junto a estos grandes actores. Bueno, están invitados, ya saben Teatro Las Cámaras 28 y 29 de abril La Avenida Francisco Oreñana Ya saben, compren sus entradas para que no se pierdan A los hijos de su madre Los esperamos En Farándula Suave, un saludo amigos Farándula suave 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 Para que se pongan bien suave